¿Alguna vez has hecho algo tan bien que debería estar en un libro? Hoy en el show de Larry, Récord Guinness Perú ¡Wow! Muy serio esto Sí, 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 ¿qué tal? Me parece que has tenido mucha fuerza Yeli, ¿tú alguna vez has querido batir un récord Guinness? Yo creo que una vez pude batir Sigue penando la semana pasada Tengo que asustar Yo soy muy buena con el hula hula Sí, ¿y sabes más o menos? Yo creo que una vez casi bato récord Guinness ¿Y qué pasó? ¿De verdad? No, pues estaba ahí metiéndole full y alguien me agarró el hula hula ¡Qué cajón! Y yo me puse a llorar ¡Obvio! Porque yo estaría en el libro Según yo estaría en el libro ¿Está registrado o había un testigo? No, no, no está registrado Tú, mira, del 0 a 500 ¡Simbre! ¡Simbre! De 0 a 50 mil dólares ¿Cuánto crees que te pagan? De 0 a 50 mil dólares ¿Cuánto crees que te pagan por batir un récord Guinness? No te pagan, solamente estás en un libro Pero... Pero puedes decir, yo he ganado un premio, un récord Guinness Pero yo pensé... Es como los premios luces Tampoco te pagan No, gané un premio luces una vez ¿Y dónde está? Está en mi sala Sí Ahí, una parte de arriba Pesa un montón Pero no te pagan, solo te dan el premio Pero un récord Guinness es un esfuerzo, es un reconocimiento Y además para escribirte tú tienes que pagar ¿Tú tienes que pagar? Porque tiene que venir un pata que te certifica Es un pata, un gringo que dice Oye, muy bien, batiste el récord De verdad Y solamente por el título Sí Y puede ser que no te pongan en el libro Es lo más... ¿Y cuánto pagas? 500 dólares era, ¿no? 500 dólares para que te... 500 dólares para que venga... Para que tal vez... Y si no, no te devuelven tu plata No, ¿qué te van a volver? ¡Qué cagada! Entonces tienes que estar muy segura O seguro de que eres el mejor haciendo eso Claro, tienes que haber practicado ¿Puedes hacer algo increíble que merezca estar en un libro? Puta, hace muchos años intenté un patrillo de récord Guinness En esa época podía patearme la cabeza ¿Qué? Y había un récord Y patearte la cabeza Un saludo para mis amigas Natalia y Cactus Que me grabaron ese video ¿Cómo te pateas la cabeza? En esa época podía ¿Hace adelante o hacia atrás? Y te pateas la cabeza Es que en esa época había un programa en MTV Que se llamaba, no me acuerdo cuándo ¿Cómo se llamaba? Y batían récords Y había un hueón que lo batió Entonces yo dije Aguanta, yo lo puedo hacer Y lo grabamos Y yo creí que lo había batido Celebramos Y de ahí averiguamos en internet Y me faltan unas tres patadas Yo no lo quería volver a hacer Pero le volví a la cabeza Pero casi te tocaba nomás Pero ¿qué sentido tiene eso? Quería salir en el libro Pensé que me pagaban Pero tenía que pagar No, tú tenías que pagar Claro Y lo grabamos para que era como Oye señor, acá está la prueba Señor, señor gringo Señor gringo, señor Guinness ¿Quién es el señor Guinness? Es un señor que lo logra todo ¿Cuántos años tiene? Ya debe haber muerto ¿Y ahora quién te certifica? ¿Su hijo? Su hijo, su nieto ¿Su nieto? ¿Su nieto? Yo tampoco lo sé Bueno, hay un montón de peruanos Que han querido y han logrado Batir récords Guinness Entonces, algunos parecen fáciles Y algunos se notan mucho más difíciles Entonces vamos a tratar de hacer algunos Ok Vamos a ver los videos Porque está certificado por video Vamos a ver el primero Que es el primer récord Guinness Es la causa más grande de un mundo Vamos Nuestra papa Guinness La causa peruana más grande del mundo Ha llegado justo una tanta más de relleno ¿No? Que son verduras, son zanahorias, son vainitas Y lo están colocando en esta plancha de 50 metros ¿No? Donde ya están poniendo la capa del relleno Para esta causa Son más de 20 personas Que están armando esta causa Para luego ser repartida a 3.000 personas Para 3.000 personas Pero, aguanta yo ¿Cuántos kilos de papa hay ahí? ¿Esa es la causa más grande del mundo? ¿Qué es eso? ¿Tiene aceituna? ¿Qué tiene lo de arriba? Es como rojillo Sanadoria No sé, igual la causa no es así O sea, así es causa, ¿no? Igual yo pensé Causa de ensalada rusa Cantidad de ensalada rusa Yo vi una vez también El turrón de Doña Pepa Es que si es trampa, pez ¿En dónde más soy turrón de Doña Pepa? Aquí, claro Causa es un plato peruano, ¿no? Nadie en el mundo va a hacer causa Que no sea Así sea un poco más grande Igual ya es la más grande del mundo Pero yo había visto que el turrón Eran varios turrones En platitos chiquitos Juntos Pero eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Pero ahí se han hecho un cauzón Ahí se han machucado harta papa Y harta ensalada rusa Ah, su madre, qué flojera Pilar esa papa Pero bueno No puedo creer No puedo creer Sentido porque ¿Por qué? Porque la manera más práctica De pegar los chiquitos Es con baba Era al revés Es con baba Pero podemos hacer la competencia Tú pega Mira, si tú haces así Ñeñe Y pegas Pero uno ¿O no te gustan los chiquitos? No, antes comía demasiados Yo puedo Este programa puede ser intervinable Porque es Vamos a hacer esto en cámara rápida Esto en cámara rápida Con la música Bueno, eso no tiene ningún sentido Qué aburrido Y lo primero que tú hiciste es una ciudad Sí, yo hice una ciudad Es que yo Qué aburrido Cuando era más chica Era adicta a los chiquitos Y lo que hacía era juntarme con mi amiga María Pía Comprábamos los chiquitos fiesta Y los sacábamos Y chupábamos, chupábamos, pegábamos Chupábamos, chupábamos, pegábamos Y armábamos Arquitectura Como si fuese Los legos a la mierda ¿Para qué hacer el legos Si puedes usar cinco lucas En crear tu propia ciudad? Vamos con otro récord guine, por favor Otto Otto Bien bueno Extraño Ay, también va a ser con tu pata Este es el video Que ha dado la vuelta al mundo El más comentado del día Y esta es la maniobra Que nos ha dado Un récord mundial Treinta personas Treinta piernas Haciendo el puente humano Más largo Para que pase El soberano de las cuatro ruedas Puta, aquí es el video Que está haciendo reportaje Y ya está pasando El soberano perro ¿Qué ha pasado sobre cuántas personas? 65 kilos Cero pulgas Ya va, va El soberano perro Que ha pasado Por treinta piernas Soberanas piernas Mira, aquí tenemos a Rita La perrita Que va a batir Ella bate el récord guine De ladrar sin parar A toda la gente Que entra aquí a este lugar Vamos a intentar En un rato Porque ahorita no lo vamos a hacer Pero en un rato Vamos a intentar Que Rita pase por debajo ¿Cómo vamos a hacer eso? Te empujamos Pero se va a caer No, ya Aguanta, no te preocupes Vamos a intentar Que Rita bate el El récord Mándala La puedes ir mandando Puede ser Mira, agarra, agarra El skate volador No Ay, mi amor Creo que no lo vamos a lograr Eso lo vamos a ver Después de Mentira, mentira Anda cuando duerme Mentira, es una broma Y anda para allá Bueno, ¿qué opinas de Otto? El perro El perro que volvió Masibulares ¿A dónde se volvió un perro? Felizmente no ¿A ti sí? A mí sí En mi hipota una vez ¿Y qué tal? Bueno, me dolió Me asusté Tuve miedo A mi perro mucho tiempo Te tuvieron que inyectar Las siete inyecciones No, porque era un perro De una amiga ¿Y qué tiene? Que siempre que yo llegaba Me ladraba a morir Y siempre había una mampara Que nos separaba Y una vez No existía La mampara estaba abierta ¿Y tú lo rodeas? Y el perro salió No, yo le tenía terror Salió, me miró Y me empezó a perseguir Y me empezó a correr Y me mordió el culo Me rompió la pantaloneta ¿Y le sacó sangre? No Porque ahí lo tiene que sacrificar No Creo que murió Los perros que mueran en humanos Lo tienen que significar ¿En serio? ¿Por qué? Esa es la leyenda que había en mi parque Oto el perro creo que también surfea Esa información la que más Es increíble Me acabo de acordar Que creo que el perro también surfea Había un perro surfista Que creo que también es Oto O es un homónimo O eso Poto De repente es Poto Bueno, es un buen récord Qué orgullo tener el perro Que bate récord Ese perro es lindo Un aplauso para Oto ¡Hola! Bajo el siguiente récord Siguiente Amos, ¿no? Qué locura, ¿eh? Es súper, súper loco, ¿no? Entonces, dejaron el nombre de Perú Por lo más alto Pablo ¿Cuántos? Nonato ¿Cuántos? Y Joel ¿Qué? Son los nombres de estos acróbatas Subieron cabeza con cabeza Varias gradas Y batieron el recordino Desde la catedral de Girona En España El dúo Vitalis Eso me parece increíble Ese es un buen récord Eh, batieron el récord De los 99 escalones De cabeza con cabeza Yo pensé que era así al principio Oye, como la canción Pechito con pechito Ombligo con ombligo La pregunta es ¿Por qué hicieron 99? ¿Por qué no hicieron 100? ¿Por qué no hicieron 100? ¿Cuáles? Faltaba uno nomás Pero 99 es un buen número Pero, ¿sí? O sea, es casi 100, ¿no? Es increíble Me parece que es un orgullo también Es un orgullo Que sean peruanos Si es que lo son Porque en verdad Estamos acá Está medio en vivo En esa situación Estamos un poco incómodos Pero, chévere, ¿no? Como que tener ese récord Increíble Bueno Siguiente Siguiente video, por favor Podemos ofreciar el trabajo Bajo la tensa mirada de Felipe Carbonell La encargada de lucirlo fue la guapa Susan León Que se mostró contenta por el triunfo No, esa no es Susan León No, esa no es Susan León No, esa no es Susan León Sí, es Susan León No, es Susan León el local Me siento contenta porque, bueno, lo hemos cumplido Estilista Susan León es No Sí es Sí es Pero hace 20 años El récord de nosotros mismos De verdad, les agradezco muchísimo al interés de la prensa Y al público que ha estado pendiente No, es Susan León es el lujo del triunfo Es una señora mayor Qué raro Es Susan León, si no pinto Sí es Susan León Yo pensé que era la señora que estaba a su derecha No, esta es otra señora Esa es como Esa es otra señora Esa es Rita Este Yo tengo acá varias cosas que comentar Por favor Susan León está bastante incómoda Yo creo que está como ajustando el cuello bastante Porque le pesa Oye, pero se puede romper el cuello Eso debe pesar bastante Está como ahí tiesta Y además le están agarrando el peinado Es que, claro, porque se les nuca Pero entonces, ya, pues es como si Qué raro Yo creo que es una estafa Qué dolor No, yo no Igual es raro Cuánto, cuánto Susan León El peinado más alto del mundo Para batir recorrimos Pero no puede hacer nada Pero no puede hacer nada No puede, no puede salir de fin ¿Cuántos metros? Dos metros Dos metros hacia arriba Dos metros hacia arriba Qué sentido tiene eso Jaén quiere que hagamos eso a Bueno, aquí tenemos hermosas pelucas ¿Cómo se llama este personaje? A Harley Quinn Harley Quinn ¿Lo vas a hacer tú? Ese puede ir arriba No, tú lo vas a hacer Vea el pincho porque lo voy a trazar yo Ay, chino pinto Y se va de ridículo Y van a hacer memes Guau ¿Ya estamos? Este es el recorrimos de pelos distintos en una persona ¿Ya estamos? Pero natural Si de hecho nos hubiésemos esforzado un poco más ¿Hemos podido hacer esa bolada de Monique? Lo de Susa León Lo de Susa León Porque solo son dos metros ¿Qué? Jilly Guau, de pronto me ha crecido el pelo Podría ser un comercial de Tío Nacho Me ha crecido Muy bien, por favor, vamos con el siguiente video Siguiente video Guau Guau Eso es muy rápido Están adelantando Ahí se enterró el limonés Bien, el exclusivo para el reporte semanal Ahí está Ahí está Ahí está Ahí le pagan 500 dólares para venir a Perú Ninja 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 Me dicen el ninja En estos momentos si se puede En estos momentos si se puede 10 segundos 9 8 7 6 5 Ya, yo voy a batir esa bolada, que mierda Ninja 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 A mí me han traído unos guantes Me han puesto un grado de dificultad más Porque están unidos Están unidos Entonces Esto es Puede ser El ninja y los limones Ay, ay, ay Ah, muy bien El ninja y los guantes No, pues Este era mi grado de dificultad El ninja y los limones Con las manos atadas Podemos hacer una prueba Oye, prece Ya, ya Voy a batir esa bolada No, a mí me da terror Ninja 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 Niña Ay No me No cortas Niña 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 10 11 Solo quiero Solo quiero mover este pedazo cuando 13 Puta, le estoy rompiendo 14 Niña 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 A mí me da miedo Y yo soy pésima cortando Puta, este hueón de niña 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 Definitivamente ha vencido Me da pena además de desperdizar tanto limones A mí también Hay que hacer este... Chilcanos ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto hice? Increíble Increíble Hice... No, yo he cortado Hice 15 15 15 Ya, si lo multiplicamos por 2 Hago 30 Estoy casi ¡Qué bien! Con guantes además Escúchame, me está picando esta hueá A mí también Sí admiro que ese hueón pueda cortar tan rápido Lo hace muy rápido Yo pensé que era cámara rápida pero no, era de verdad Además le gritaban niña, niña Tres personas Y le ponían el niña rap abajo ¿El niña rap? El de los otros niñas ¿Cuál es el niña? Go niña, go niña, go Niña, niña Niña Y cortaban así De pronto el cuchillo hacía así Y de pronto llegaban los limones Eso es un gran talento ¿Tenemos otro récord? ¿Otro récord? Eh... Esos son todos los récord guineas peruanos Hay más Vamos a continuar ¿Qué más puedes hacer con estos limones? ¿Podemos tomar tequila? Podemos tomar tequila Hay videos Mezcal también Hay videos el día que tomamos tequila ¿Hay videos? Hay videos ¡Wow! ¿Lo saco o no lo saco? Sácalo Sácalo Porque yo voy a caer también ahí Yo no, yo creo que te lo veo uno Tú no, pero todos los que están acá atrás sí Y yo era... Lo que pasa es que nos fuimos a México Y trajimos tequila porque teníamos que traer tequila Tres litros Y mezcal, ¿no? Sí, tres litros de tequila Se lo chuparon todos Sí, y ese día fue el día que grabamos a Benjamín Grabando el saludo para el casting Es verdad, es verdad Oye, pero deberíamos tratar de batir un récord como más como la mayor cantidad de chela Esa bala la podemos intentar Tú no, al parecer Porque me has mirado con una cara de que chucha estás hablando Pero tal vez... Pero otra cosa Es que no creas que nosotros ganemos en eso ¿Por qué? Hay gente que lo hace mucho mejor Porque hay gente que lo hace mucho mejor Pero podemos tratarlo del hula hula Fácil hace una historia y serán... Podemos tratarlo del hula hula Yo también soy bueno del hula hula Vamos a intentarlo del hula hula La mierda ganamos Increíble, deberíamos hacer un programa completo en hula hula Ya, increíble Aburridísimo Aburridísimo Claro, en silencio No, no Bueno Lo vamos a dejar con el video O lo vamos a poner antes Porque lo vamos a hacer ahorita El video de Rita Intentando Batir el récord del skate Conclusión No dejes Para mañana Si hoy día Tienes Limones No dejes para mañana si te llevas limones Muy bien Es muy poético Perrita Perrita la perrita Perrita la perrita Chao No se acabo No se acabo Hasta la hueva En ese momento Vamos a batir el récord mundial Rita va a batir el récord mundial De la mayor cantidad No hay tanta gente De piernas en un... En el skate En el skate En ese momento estamos poniendo a Rita en el skate Mírala, mírala Vamos, vamos Uno Dos Tres ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!